Amigos, hoy vamos a hablar de Santa Fe Clan nuevamente porque tuve una entrevista con los chicos de El Chiste Es Hacer Hace un par de días fue esta entrevista y la verdad es que ya saben que siempre es muy ocurrente Santa Fe Clan en sus entrevistas Pero en esta ocasión les voy a mostrar donde habló de que se dio un tiro en una ocasión en su barrio donde jugaba fútbol y todo eso Dice que le gustaba mucho el fútbol y que alguna vez en un equipo comunitario donde jugaban señores, jugaban niños Y jugaban muchas personas, se tuvo que dar un tiro, también habla un poco de sus influencias sobre el rap Y bueno por aquí les voy a dejar este video, suscríbanse al canal para no perderse ninguna información Y al final les voy a dejar algunos videos más para que se pasen por el canal y lo disfruten En fin, aquí les dejo el video, no les quito más tiempo y nos vemos en el próximo, bye En varios equipillos un día nos dimos un tiro en la cancha Todos contra todos Pero quien empezó Tudi No, es que era un equipo de familia del barrio Ah, real Hicimos un equipo, según éramos una familia, éramos puros del barrio, señoras Pero como, o sea Muchachas, niños Pero no, pero aparte era como, o sea Es que los equipos tenían señoras, señores O sea, eso es lo que me asustaron Muchachas y morrillos Los únicos que podían meter gol eran los morrillos y las mujeres Ah, cámara, cámara Esto estaba chido Y un barridón del ángel aquí Barrio contra barrio, imagínate ¿Pero quién armó un labrón? ¿Como en una jugada? Sí, como que la señora se hizo empezando a aventar acá Y bueno, pues, ¿qué traes? Y todos contra todos Yo me le dejé ir a los morros Y hablando de ese Pese a ir el desmadroso ¿Cuáles son las influencias como los raperos? Pues, ¿cuáles son los que escuchabas cuando estabas morro que decías? Pues, al cártel ¿Al control te tocó? Al control, a la danza pata, al código 36 A la danza perra Simón, al bubaceta Escuchábamos mucho Esos carnales de allá de Chile Movimiento original A la yza pata